Nos encontramos con Dolmari Méndez, cofundadora y CEO de Avertis Health, quien nos va a estar hablando sobre qué temas va a traerle hoy a los estudiantes en el panel que habrá. Sí, en el panel vamos a estar hablando sobre de qué se trata la compañía, de qué se trata Avertis Health, qué hacemos, cómo nació, y específicamente cómo estamos colaborando para mejorar el sistema de salud, no solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Y Dolmari, ¿cómo esta información va a estar ayudando al desarrollo de los estudiantes que se van a dar cita hoy aquí? Espero ayudarlos a alinearse y a darles un poquito de luz de cómo encontrar en qué puedan ser exitosas en tanto lo que los haga crecer profesionalmente, financieramente, pero más que todo personalmente. Siempre he dicho que si hacemos lo que queremos y lo que amamos es realmente donde vamos a ser más exitosos.